Esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y la atención de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos acompaña esta tarde y con quien vamos a iniciar, ya que tenemos un pequeño retraso con el reporte epidemiológico. Así que primero vamos con don Alexander y posteriormente observaremos el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a las personas que están presentes en esta sala y a quienes nos siguen por los diferentes medios. La semana pasada anunciamos que ante la situación que estábamos viviendo en términos del aumento de casos y el aumento del riesgo de contagio, pasaríamos a anunciar los cambios de alertas semanalmente. Recordemos que las alertas que hemos estado emitiendo durante toda esta pandemia, así como las que emitimos cuando hay otro tipo de situaciones de riesgo, de eventos de emergencia, tienen como medida principal que podamos identificar los factores de riesgo a los que estamos expuestos en los diferentes territorios, cuál es el grado de amenaza que tenemos y cómo nosotros estamos expuestos a esa condición. En este sentido, seguiremos anunciando y cambiando las alertas semanalmente y ahora van a ver ustedes realmente por qué es que optamos por este cambio semanal, recordando que antes estábamos cada dos semanas. Gracias, señor presidente. Hoy, hoy hemos visto en diferentes medios noticiosos como la Caja ha anunciado que llegamos al tope de su capacidad, uno de los sistemas de salud más robustos del mundo, llega al tope de la capacidad para recibir pacientes COVID y pacientes no COVID que enferman gravemente o que tienen accidentes con traumas muy severos que requieren unidades de cuidados intensivos altamente especializadas. Vemos cómo no se ha podido mover pacientes de una región a otra, pacientes COVID que requieren un mayor nivel de complejidad en la atención que requieren para salvar la vida. En horas de la tarde, la Caja Costarricense de Seguro Social estará dando todos los detalles de estos aspectos y las diferentes acciones que se están tomando para poder enfrentar esta situación crítica, nunca antes visto en los 80 años de disponer nuestro país con un servicio de salud de alta calidad como el que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. También nos enfrentamos hoy a una situación muchísimo más compleja, lo vamos a ver en el reporte epidemiológico. Hoy llegamos a un nuevo récord de casos alarmante para la situación que estamos viviendo en el país. En cuanto a las alertas, tengo que decirles que 71 cantones de nuestros 82, es decir, solamente 11 cantones no aumentan el número de casos. 72 cantones tienen aumento de casos en la semana epidemiológica número 16. Esta semana epidemiológica número 16 cerró con una cifra de 9,120 casos nuevos. Esta es la semana con más casos nuevos en los 14 meses casi que llevamos de enfrentar esta pandemia. También dijimos en semanas anteriores cómo llegar a ese momento nos tomó 12, 13, 15 semanas en el año 2020 y nos ha tomado menos de cuatro semanas en el año 2021. Esto solo tiene una traducción. Crecemos aceleradamente, exponencialmente, con una pendiente de la curva prácticamente vertical. Y eso significa que semana a semana podríamos seguir con esa tendencia si no ponemos un freno inmediato a lo que estamos haciendo mal, a lo que realmente nos está contagiando. Necesitamos frenar esa curva en forma inmediata y poder retomar el control. Tuvimos un incremento de 47% entre la semana 15 y la semana 16. 47% fue el incremento de casos entre la semana 15 y la semana 16. Están pasándonos 53 cantones. Estamos teniendo, perdón, 53 cantones en total en condición de alerta naranja. Eso significa 27 cantones nuevos. Teníamos 26 cantones en alerta naranja. 27 cantones suben súbitamente en una semana a la condición de alerta naranja porque su índice de riesgo cantonal supera el umbral de 2 que hemos establecido para mantenerse en la condición de alerta amarilla. Eso solo tiene una interpretación y es que el riesgo de transmisión aumenta. Importantemente en estos cantones. Tan es así que en este momento los 82 cantones del país tienen personas en hospitales. No podemos decir que hay un cantón que no tiene a uno de sus pobladores hospitalizados. Los cantones que suben a la condición de alerta naranja en San José son San José, Escazú, Desamparados, Tarrasú, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Montes de Oca y León Cortés. En Alajuela, San Ramón, Grecia, Orotina, Zarcero y San Carlos. En Cartago, Paraíso y Turrialba. En Heredia, Santa Bárbara y San Pablo. En Guanacaste, Nandayure y Carrillo. En Punta Arenas, Buenos Aires y Osa. En Limón, Pocosí, Talamanca, Matina y Guásimo. Observamos entonces que no hay una sola región que tenga un cantón con un índice de riesgo cantonal inferior a 2. Es decir, no hay una sola región del país que tenga un cantón, que no tenga cantones, perdón, en alerta naranja. El caso de León Cortés es la primera vez que llega la alerta naranja y tiene un 54% de casos nuevos en esta semana epidemiológica. El 11 de julio del 2020 fue el momento en que más cantones se elevaron a la condición de alerta naranja, con 26 cantones. En esta ocasión estamos superando en un cantón, estamos duplicando prácticamente esa cantidad de cantones que estaban en la condición de alerta naranja. Dos de cada tres cantones nuestros, en nuestro país, tienen condición de alerta naranja y por ende un riesgo incrementado de contagio. Las acciones preventivas que se han implementado, voy a permitirme reiterarlas, se incluyó la restricción vehicular sanitaria ampliada durante el periodo nocturno. Hoy inicia, también me permito recordar eso, hoy inicia ese periodo de ampliación y se extenderá hasta el 16 de mayo, según fue anunciado. También es importante recordar que aquellas actividades esenciales están incluidas en la excepción, que pueden consultar en la página de Presidencia, donde se encontrará la lista de los 18 grupos de excepciones. También es importante que por segunda semana consecutiva se ha ampliado, perdón, se ha aplicado la restricción vehicular sanitaria por placas par o impar, según los días que se ha designado. Y también es muy, muy importante mencionar que se ha observado ya algunos pequeños resultados en términos de reducción de movilidad. La movilidad, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, es uno de los factores principales para la transmisión del contagio. Pero hoy día nos estamos enfrentando al comportamiento humano, a la cantidad de personas que en este momento están conscientemente incumpliendo las medidas sanitarias. Ir a una actividad clandestina, a un bar clandestino, a una fiesta clandestina, en un sitio privado, ilegal, participar durante largos periodos de actividades donde se concentren muchas personas y sin cumplir las medidas de protección individual, rompiendo burbujas sociales, son acciones que conscientemente nosotros podemos evitar. Y en esa línea hacemos un ruego a todas las personas para que evitemos justamente incumplir esas actividades. Estamos en una constante revisión de la evolución de los casos, de las condiciones epidemiológicas para poder ir afinando acciones, no solamente en el modelo de gestión comunitaria, sino también en la respuesta de los servicios de salud y de todas las instituciones que tienen un rol fundamental acá. El Ministerio de Seguridad Pública ha desarrollado operativos durante las últimas dos semanas sin precedentes en relación con la cantidad de locales que se han identificado con incumplimientos. Todas y todos tenemos el libre albedrío. Podemos cambiar esto. Todas y todos tenemos la posibilidad de decidir dónde entrar y dónde no entrar. Apoyemos, por favor, a las personas que han hecho un gran esfuerzo, a los comerciantes que han hecho un gran esfuerzo para cumplir los lineamientos, los protocolos, para protegernos, para educarnos. Cumplámosles a ellos visitando solamente esos lugares si es que necesariamente tienen que salir. Yo sé que no nos gusta cuando decimos esta recomendación, pero es momento de quedarnos en casa. Es momento de salir únicamente para lo estrictamente necesario. Es momento de utilizar el servicio express si queremos tener una cena, compartir con nuestro núcleo familiar, con nuestra burbuja social. No es momento de hacer fiestas. Es un momento muy crítico para el país. No solamente las personas que se contagian de COVID-19 están en riesgo de no tener una unidad de cuidados intensivos. También las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que se enfrentan a un accidente de tránsito. Todas y todos estamos expuestos a sufrir un accidente grave, a sufrir una enfermedad que nos haga ir a un centro hospitalario de emergencia y por eso debemos ser muy, muy responsables en cuidarnos en la aplicación de las medidas correctivas. Finalmente, quiero mencionar que esta noche recibiremos un nuevo lote de vacunas, 117 mil dosis aproximadamente llegan esta noche, sumando lo que ya está en el país y lo que llega esta noche, que comienza a distribuirse en la logística de la próxima semana, estaríamos hablando de un millón 250 mil dosis. Esas dosis que llegan hoy, entre mañana y pasado mañana, se distribuyen en todo el territorio, se prepara la logística y ya a partir de la próxima semana están disponibles para comenzar a aplicar. Mencionar también que la aceleración de la vacunación es un esfuerzo permanente de las instituciones que estamos trabajando en esta emergencia. Es un esfuerzo permanente también del mismo señor presidente de la República que constantemente estamos solicitando a las farmacéuticas acelerar este proceso. En abril recibimos 507 mil vacunas, mientras que en marzo habíamos recibido 473 mil y en febrero 171 mil. Esto está más que claro. De hecho, tenemos un gráfico que nos permite visualizar cómo se ha desarrollado ese proceso de aceleración de las vacunas desde el mes de diciembre. Como les dije antes, 21 mil en diciembre, 82 mil en enero, 171 mil en febrero, 473 mil en marzo y 507 mil en abril. Para mayo esperamos recibir también un aumento de esta dosis, porque justamente trabajamos en ese proceso de aceleración y en la medida que podemos recibir más dosis desde los proveedores, logramos ampliar también la velocidad de vacunación de los diferentes grupos prioritarios. Se readecuaron los porcentajes de los grupos prioritarios también para poder cubrir a la población más vulnerable. Cierro con un llamado de verdad, vemente, pero solidario y muy humano a que entendamos que la solidaridad, la empatía y el compromiso es lo único que nos puede ayudar a seguir adelante y lograr recuperar esa capacidad de los servicios de salud. Es un compromiso que debemos asumir todas y todos por Costa Rica, por nuestro país, por nuestros hermanos, por nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, por el detalle. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr barro inclinada alertas, el sitio que mencionó don Alexander, en donde están las medidas sanitarias, las alertas en los distintos cantones y todos los requisitos turísticos que necesita usted conocer, que está totalmente actualizado. Les recordamos presidencia.go.cr barro inclinada alertas. Todavía no contamos con el reporte epidemiológico, así que vamos a iniciar con el periodo de consulta de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. En el momento en el que esté el reporte epidemiológico, lo vamos a transmitir. Iniciamos con el colega Tomás Gómez del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes. Don Alexander, le pregunto puntualmente, qué medidas están tomando para conseguir más vacunas, para que se aceleren y si estamos pidiendo o valorando alguna donación, por ejemplo, Estados Unidos o Israel que están anunciando esta posibilidad. Y en segundo lugar, si podemos profundizar, los cantones en alerta naranja, qué restricciones especiales tienen, qué medidas están vigentes que los diferencian de los de zona amarilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. En términos de las medidas, como lo mencioné, nosotros constantemente conversamos con las agencias. Recordemos que nosotros tenemos pactado vacunas para tres millones y medio aproximadamente de costarricenses. Tenemos un cronograma tentativo con las farmacéuticas y lo que hacemos es constantemente conversar con ellos para ubicar las oportunidades que tenemos justamente cuando otros países tienen problemas para que su población se vacune. Si hay excedentes, entonces, ¿cómo poder incorporar más recursos? Eso es una tarea semanal en sesiones de seguimiento que hacemos con las farmacéuticas. En relación, también, al respecto, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología analiza todas las opciones que están disponibles en el mercado para poder determinar cuáles podrían estar en un tiempo menor. No obstante, ya las autoridades han mencionado en otros momentos, sobre todo las de la Comisión de Vacunación y Epidemiología, que en la mayoría de los casos la opción de traer de otras casas va a depender no solamente de la aprobación de las agencias rigurosas reconocidas, sino también de la disponibilidad y la mayoría no ofrece una disponibilidad previa al segundo semestre, de modo tal que no lograríamos una aceleración fuerte. En relación con los cantones que pasan a la condición de alerta naranja, estos cantones están regidos por un plan cantonal de prevención, ese plan se somete a una autoevaluación y las medidas se aplican en función de la disponibilidad que tengan en ese plan. Seguimos analizando los ajustes que tengamos que hacer en los próximos días a las resoluciones que dan pie al plan cantonal de prevención por COVID y de ser necesario en los próximos días anunciaremos cuáles cambios deben regir para la próxima semana para aquellos cantones que están en condición de alerta naranja. Y finalmente el mecanismo COVAX nos ha dado una explicación de por qué estamos tan atrasados en esa recepción de entrega, don Alexander. Sí, en realidad el mecanismo COVAX lo que hizo fue que nos adelantó 43 mil dosis porque lo que teníamos establecido desde el inicio por el mecanismo COVAX era que el primer grupo iba a llegar entre la última semana de abril y la primera de mayo. Lo que tengo información de hace unos minutos es que ya nosotros confirmamos la segunda ventana eso nos da un plazo que tengo que revisar no lo tengo en este momento para la llegada de las dosis ya estamos tramitando los pagos respectivos mediante los mecanismos de coordinación y convenios que tenemos para el segundo bloque que ellos nos habían habilitado. Sin embargo seguimos en tiempo todavía tenemos la ventana hasta la primera quincena de mayo para poder ver si estamos atrasados o si va a cumplirse el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias Tomás. El siguiente colega en realizar sus consultas es Carlos Láscares de el medio televisivo Multimedios. Muy buenas tardes Carlos. Don Alexander buenas tardes. Hace un año Alexander ustedes nos anunciaban aquí los respiradores artificiales del TEC y de la UCR las pruebas con saliva que iba a desarrollar una escuela de farmacia y el suero equino. Al día de hoy ¿qué avances se han dado? ¿Qué tenemos? No está dentro de mi ámbito de competencia realmente hay un equipo técnico científico desde la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud pero tomamos nota de su consulta para hacerle llegar las respuestas correspondientes. Después don Alexander hace tiempo hay dos iniciativas que suenan una es ¿cómo ha avanzado la vacunación por centros de salud privada y qué se sabe del pasaporte sanitario? Y la otra si ustedes ya han conversado con representantes de estas áreas. Nosotros yo he participado no es una competencia directa de mi institución sin embargo voy a comentarle los aspectos que hemos tocado en los equipos de trabajo. Yo he participado en varias sesiones de trabajo con grupos privados interesados no en todas el señor viceministro de salud y el señor ministro de salud han participado con otros equipos y yo los he acompañado en algunas. En todos los casos la apertura existe para que se pueda avanzar siempre y cuando se tenga la disponibilidad de las vacunas que están aprobadas en el país. Las empresas también han manifestado que en este momento no tienen ventanas abiertas para comercialización en el sector privado y el ministerio de salud pues lo que ha planteado es que las vacunas que están aprobadas en el país si hay anuencia de parte de las farmacéuticas y proveedores para suplirlas el país no tiene y el ejecutivo no tiene ningún inconveniente para que se desarrolle para lo cual tienen que seguirse pues los lineamientos de inscripción de los y registro de los productos de modo tal también que se garantice que sean productos que van a dar el beneficio también le hemos informado al sector privado y debemos decirlo así le hemos informado al sector privado la necesidad de estar muy vigilantes muy alertas para no caer en fraudes internacionales producto del tráfico de vacunas porque también se ha alertado desde el punto de vista de la prevención del delito que existe esa posibilidad y también se ha puesto en conocimiento del sector privado vamos mano a mano con ellos siempre viendo estos temas don Alex con relación a la primera pregunta ¿cuándo podríamos tener una respuesta? perdónla con relación a la primera pregunta ¿cuándo podríamos tener una respuesta? la primera pregunta es el pasaporte sanitario no la de el avance en lo que es suero equino en los respiradores ah no lo que le comenté es que vamos a verla con el equipo yo no tengo la respuesta en este momento pero el equipo de comunicación de acá lo traslada a la caja costalicense de seguro social para que se haga la respuesta o al mismo ministerio de salud perfecto muchas gracias le colaboramos Carlos vamos a pasar con el reporte epidemiológico el cual nos lo ofrece el ministro de salud el doctor Daniel Salas así que observemos el reporte epidemiológico y disculpas por el retraso la semana anterior registramos más de mil casos todos los días tuvimos 1531 casos el miércoles 21 de abril 1776 el jueves 1656 el viernes 1830 el sábado el domingo y el lunes como es de costumbre se reportan cifras menores pero siempre fueron las más altas para justamente un domingo o un lunes en la pandemia de 1277 y 1203 y hoy martes 27 de abril alcanzamos la cifra histórica la más alta de 1927 casos reportados en un solo día esto está acompañado de una situación crítica muy crítica ampliamente extrema de ocupación hospitalaria tenemos 789 personas internadas al momento de este reporte 340 de ellas están en cuidados intensivos en un rango de que va desde los 0 hasta los 92 años como hemos mencionado anteriormente la cantidad de personas jóvenes que se están hospitalizando ha incrementado en esta nueva ola en lo que respecta a fallecimientos nuestro más sentido pésame a todas las familias a todos los amigos que están experimentando una pérdida por el COVID-19 el miércoles se reportaron 11 decesos el jueves 10 el viernes 11 el sábado 7 el domingo 15 el lunes 10 y hoy estamos aumentando esa cifra ya a 18 lamentables fallecimientos con lo cual se llega a la cifra país a 3186 decesos y un llamado no puede ser menor en este momento ni más enfático en que por favor nos cuidemos todos y todas como nunca lo hemos hecho este virus se transmite muy fácilmente aún más con las variantes genéticas que han surgido en los últimos meses y que ya circulan en nuestro país y este llamado a cuidarnos en extrema forma nunca ha sido más urgente y más necesario que en este momento podemos disminuir esta curva podemos hacer que los casos disminuyan solo si guardamos los protocolos solo si cuidamos de nuestra propia vida y la vida de quienes queremos muchas gracias al ministro de salud del doctor Daniel Salas por el reporte ofrecido pasamos a leer las consultas de los medios regionales que nos hacen llegar vía remota la primera consulta la realiza el medio acontecer CR que está ocurriendo con las megafiestas en condominios o propiedades privadas en Alajuela hubo una el sábado con más de 200 personas y no pudieron detenerla de qué depende que puedan intervenir en una actividad masiva muchísimas gracias es una acción proactiva directa que está tomando el ministerio de seguridad pública y las diferentes instancias policiales en conjunto con las autoridades municipales con las alcaldías municipales y las policías municipales lastimosamente dependemos no solamente de la acción del sector municipal no solamente de la acción del ministerio de seguridad pública sino también dependemos de la acción de los fiscales y jueces que requieren que requerimos puedan autorizar el ingreso a estos sitios hay un esfuerzo permanente que se está haciendo desde semanas atrás ya existía una resolución también desde julio agosto del 2020 que instruía justamente a las diferentes fiscalías para poder apoyar a las autoridades de seguridad en esta tarea lastimosamente no podemos ingresar digo podemos como autoridades pero los policías no pueden ingresar a estos sitios sin el concurso de esa autorización del ministerio público aquí seguimos haciendo esfuerzos el señor ministro de seguridad sus viceministros siguen haciendo esfuerzos el señor ministro de salud para poder obtener ese protocolo que nos permita contrarrestar esto pero no se trata de un tema de que haya que andar buscando las fiestas se trata de que los padres y madres de familia de que las muchachas y muchachos y también los que somos más grandes entendamos que no es el momento para hacer fiesta entendamos que la situación es muy crítica hemos conversado con el sector privado miren el sector privado ha lanzado perdón campañas preventivas para evitar esto eso significa que hay un compromiso de todas las partes para poder lograr eso el único compromiso que falta es el suyo como padre de familia como madre de familia por favor identifique a dónde van sus hijos no es momento para estar saliendo yo sé que muchas personas requieren que salgamos que consumamos pero existen formas alternativas de hacerlo si no necesitamos salir no salgamos quedémonos en casa necesitamos en las próximas semanas recuperar esa capacidad de nuestro sistema de salud nuestro sistema de salud es un orgullo para los y las costarricenses todos nosotros sabemos nuestra generación sabe que cuando enferma tiene acceso a servicios de calidad todos sabemos que no tenemos que esperar en las afueras de un hospital en la acera para ser atendido todos sabemos que en nuestro país la gente no muere porque no puede ingresar a un hospital o no pasa de un hospital a otro porque no la atienden en ese hospital eso es lo que los costarricenses y las costarricenses vivimos por favor entendamos que no podemos en este momento perder esa gran ventaja esa ese servicio de calidad que nosotros tenemos así que se hacen los esfuerzos para poder atender estas actividades estas megafiestas la fuerza pública hace lo suyo pero necesitamos que cada persona haga lo suyo y perdonen que señale pero es que cada uno de nosotros debe tomar el control de esta pandemia no es solamente un tema de las autoridades no es un tema de gobierno de la asamblea legislativa del poder judicial de los alcaldes alcaldesas es un tema de cada uno de nosotros y comienza desde nuestra familia muchas gracias la siguiente consulta la realiza mundo escasú tras el cierre de comercios los servicios de entrega de comida podrían realizar entregas después de las nueve de la noche si durante toda la durante toda la pandemia se ha mantenido justamente para poder garantizar el acceso a servicios esenciales farmacia alimentación se ha mantenido la posibilidad del servicio expreso hemos visto como en redes sociales las licoreras y algunos supermercados irresponsablemente titulan como hay restricción vehicular nosotros podemos llevar el licor hasta su casa no se trata de decir aquí si se debe o no se debe tomar licor se trata de asumir la responsabilidad el hecho de que el servicio exprés exista no significa que podemos hacer fiestas en nuestras casas y pedir el exprés porque al final el resultado es exactamente el mismo entonces llamamos también la atención a esos comerciantes perdónenme el término que voy a decir pero que asumen acciones irresponsables al estimular las fiestas hemos conversado también con las empresas que suplen este tipo de bebidas y nos garantizan que no venden actividades perdón fiestas insumos disculpen bebidas para fiestas clandestinas no las venden a personas que no sean patentados oficiales eso significa entonces que hay intermediación para estas fiestas y que hay comerciantes que no están actuando responsablemente tal vez todo lo que quisiéramos y están intermediando para que estas bebidas puedan ser suplidas a las fiestas clandestinas cortemos eso porque pronto podremos salir de esto pero sólo si asumimos con responsabilidad lo que nos toca asumir muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota los colegas que participaron de manera presencial y también muchísimas gracias al presidente de la comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias el señor alexander solís quien nos acompañó este martes 27 a ustedes les recordamos que el ministerio de comunicación pone a su disposición el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas el sitio en donde usted puede consultar las medidas sanitarias la lista de requisitos turísticos y las alertas en los distintos cantones presidencia.go.cr barra inclinada alertas el sitio está totalmente actualizado muchas gracias por su sintonía muy buenas tardes